Se lanza la temporada teatral de verano y los elencos presentan sus obras. Vinimos a hablar de todo un poco, desde cómo se preparan las vedettes, lo que sucede atrás de Bambalinas e incluso, por qué no, del Viagra. Cristina Fernández, ¿no? Sí. Ah, porque así con ropa no te reconocía. No, no, le pasa a todo el mundo, sobre todo si me ven de atrás. Hiciste una escena muy osada en el programa de Tinelli, que todo el mundo vio. ¿Cómo se puede superar eso? ¿Cómo se puede ser más osada? Tendrás que mostrar una radiografía. No, la verdad es que me sacaron las tripas, así que imposible. Las próximas tendrás que mostrar el duodeno, eso sería pornografía hard. Pero bueno, nada, fue un accidente, tampoco fue que fue a propósito. También sirvió, porque hablaron todos. Los obstetras hablaron mucho, te digo, ¿eh? Yo vi todo, estaban todos como, mirá, aparte me comparaban con cada... Hay que ser ignorante, pero a full. Yo por lo que vi te hubiera comparado con una bebita de un año, medio... ¿Cómo están esas carnes? Sí, están ahí en su lugar. Me picaron todos los mojitos, me ha visto. Sí, está bien. ¿Está duro? Sí, está duro, pero no lo que vos pensabas. No, por eso se iba a preguntar cuál de los dos estaba duro. ¿Viste? Cuando se acerca la temporada de fútbol, los jugadores se preparan físicamente. ¿Vos también estás en condiciones? ¿Has afirmado esa carne? Bueno, acá es manoseado, acá. Duro, duro, duro. Duro, duro. Hasta ahí llegamos, mano. Puedo comprobar seriamente, con metodologías aprobadas, tu firmeza. Apa. ¿Eso lo dejaste en el freezer cuánto tiempo? Y bueno, estos son un par de años de trabajo. Más atrás no empieza el efecto del granizo ya, los pocitos, quiero decir. Mirá, mirá, esto es un músculo, mirá. Lo relajo. ¿Ves? ¿Pero yo puedo? No, no. Dejo, dejo, tengo miedo de qué pasa. Bueno. No, 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 cuídate. ¿Cómo estás? Ay, justo posando, pero me encontrás, pero mirá cómo me encontrás, petizo, me encontrás posando. Qué mucamita, ¿eh? Pero viste, qué gauchita mi mucama. ¿No te gustó el título? Qué gauchita mi mucama, me copa, mirá. Quería empezar felicitándote por tus hijos. Ay, muchas gracias. Tengo una duda con respecto al nombre de él. ¿Por qué? ¿Polgo y cochea? Sí. ¿Rima, te parece? Ay, me encanta. ¿Polgo y cochea? ¿Cuál es? ¿Es un homenaje al Mundial de Italia 90 por Claudio Pol Canilla y Sergio Glicocheas? No, no lo había pensado, pero yo los homenajé mucho, te digo. Después te queremos preguntar por si vas a producir una futura obra, también con un título que haga referencia a Gerardo Sofovich, porque nos acordábamos de ¿Y dónde está el mafioso? Que claramente hacía alusión a este personaje. Claramente hacía alusión. Esa fue su libre interpretación. No, ¿por qué? ¿Por qué lo comparan con un mafioso? Si es un productor tal exitoso. Te quería sugerir otros títulos que hagan referencia a Sofovich. El viejito caloso te muestra el bufoso. A ver otro, porque esto lo tiene producción. Esto lo hiciste en el auto, pedazo de... Venía viniendo para acá en la nota. Bastante después que en el auto. A ver qué tenemos para hoy. El galardonado por la legislatura te la deja dura. Siempre un título como efectivo, me parece. Dura trae gente, ¿no? Exacto, dura te da bien, te da como power, ¿entendés? Dale, ¿qué más? No, no, tenemos dos nada más. Me dijo que estabas preocupada porque hay un stalker, un acosador, que te manda mensajes todo el tiempo. Sí, me mandaba. Gracias a Dios ha desaparecido de mi vida. ¿Cómo hiciste para que desapareciera de tu vida? Lo conté en el cantando y parece que se asustó y no mandó más mensajes. Pero me mandó un regalo muy obsceno. ¿Cuál fue el regalo obsceno? Era una vela en forma de pene. Ah, pero el tipo fue creativo. Agradecelo. Pero vos no sabés lo que fue con mi mamá cuando abrimos esa caja. Pensé que eran bombones. Quisiera, si me podés firmar esta foto tuya para un primito. Viste, tiene 12 años, ya está llegando a la edad en que se autosatisface compulsivamente. Pero para que acá se me vean las tetis. Ah, él dijo que se te veía otra cosa. Se te veía dos pedazos alimentados por bulones, así me dijo él. Con cariño, de floppy. Bueno, para, tapo las tetis. Es lo único que le sirve al nene de esta foto. ¿Cómo se llama? Adrián. Para Adri. Sí, las tapo. Con todo. Adri, vas a tener que emplear más la imaginación, porque le está tapando todo. Corazón. Me encantó floppy, eh. Bueno, él sabrá emplearla, eh. En el hombre de su vida usted tenía un personaje que muere por el consumo de Viagra, ¿es cierto? Así es, así es, sí, sí. Por ser demasiado ambicioso. ¿Tiene miedo de que esto le ocurra en la realidad? No, para nada. No hay ningún peligro, no, no. Lo usa con cuidado. No te puedo decir ni que sí ni que no. Siempre una ayudita no... No viene mal. Sí, viene mal. Una ayudita... No, no. ¿Por qué? No sabés lo que te perdés. Uno de ustedes tiene un hitazo, ¿verdad? El tuyo tiritando, yo a vos te fui a ver en vivo. Sucundum, sucundum. Sucundum, sucundum. Sí, de las olas y el viento. De ahí salió. Yo no vi ni una sola ola hacer sucundum. La ola hace splash. Hace... Splash. Seguro, seguro. Brrrr. No, eso hace la persona que tirita. La ola no hace eso. Está muy confundido con las onomatopeyas acá. Queremos saber qué experiencias has tenido con hombres que consumieron Viagra para tener una experiencia sexual, ¿no? No, no, no. A mí me gusta... Yo quiero ser el Viagra humano. No me interesa un tipo que se le pare con una pastillita. ¿Me entendés? Antes del Viagra, ¿a qué se recurría? Eh... La artesanía, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenida a Chile. Chile para el mundo. Eso fue el tope. ¿Esa es la forma de saludar en Chile? Sí, así saludamos. Bueno, Chile debe ser un país interesante. Dicen que crece. Yo ya lo veo grande. Dice tu habilidad. Es todo lo que puedo hacer con vos. Todo eso lo que puedo hacer conmigo. Pero te gustó o no te gustó. Lo importante es que sea bueno. Sí, está bien. No, no, no. No quiero hacer... Oye, la semana pasada. No te quiero demostrar como que estoy entregado porque no me va a convenir. Entonces te digo un... Está bien, no estuvo mal. Tenés que seguir intentando, te digo, ¿eh? Está bien, está bien. Era buena esa de no mostrarse entregado, ¿eh?